Concluido el primer monumento de la temporada, Milano San Remo, la carrera en la que no pasa nada hasta que pasa de todo en esta parte final, ¿no? Bueno, pues de eso quiero hablar en este vídeo, del stand Milano San Remo 2024, del ganador Philipsen, pero también de gente que lo ha hecho muy bien, entre ellos Tadipo Gachar. Así que poneros cómodos y vamos a ello. Ahora sí, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Juan Antonio Flecha. En este vídeo vamos a hablar de Sam Milano San Remo, primer monumento del 2024 y sobre todo Jasper Philipsen. Una sorpresa para muchos, ¿no? Ya que todo parecía resumirse en un duelo entre dos corredores, Matthew Van Der Poel y Tadipo Gachar. Se esperaban, se hablaba de ataques lejanos, si bien Pogacar venía de haber atacado de lejos en la Strade Bianche, pues debería hacer lo mismo también para ganar en San Remo. ¿Por qué no? Un ataque desde lejos, uno, solo y rodar en solitario. Pero es que el mismo Pogacar decía, no, atacaré a solo 8 kilómetros de meta, no puedo hacerlo desde tan lejos porque eso es una carrera diferente. Pues eso quiere hablar un poquito de esa previa, de lo que suele pasar de manera habitual en la Milano San Remo, que se cuestiona mucho dónde atacar, a qué velocidad hay que subir las diferentes cotas para intentar aislar a los favoritos, ¿no? O en este caso desprenderse de ciertos corredores muy rápidos. Y una vez aprendido lo de hoy, ¿no? Vemos que Pogacar también es rápido. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde también, porque sobre todo hay que intentar entender qué plan tenía UAE, desde mi punto de vista acertadísimo, ¿no? Endurecer la carrera para favorecer a su único líder, ¿eh? Pensad en eso también. Único líder que traía el UAE, se lo jugaba todo en la carta de Tadej Pogacar y se había forzado a correr de una manera muy ofensiva para intentar aislar, entre comillas, si podía, ¿no? O endurecer y que Tadej, pues, al lanzarse ese ataque, ¿no? Incluso él decía, no tengo que atacar para ganar. Y ahí es un poco, yo creo, la presión que ha venido sintiendo Tadej Pogacar en los últimos años en los que disputa Milano San Remo. Que lo va haciendo muy bien y va aprendiendo, ¿no? Y me recuerda un poquito a Peter Sagan, corredor majestuoso que llegó muy cerca a ganar San Remo, pero es que sin embargo nunca consiguió ganarla, ¿no? Y sentía esa presión en la que todos decían, no, a Peter tiene que atacar, ¿no? Y al final todo el mundo esperaba ese ataque y al final el terreno de la San Remo no da mucho de sí. Son subidas muy cortas o con muy poco porcentaje, ¿no? Diferentes en las que estos corredores suelen marcar diferencias. Si bien el kilometráfico de la carrera es muy largo y mucho mayor al otro tipo de carreras, pero, bueno, hoy en una carrera más corta al inicio y sobre todo muy rápida al final, estas son horas similares a cualquier otro monumento. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, lo habéis visto todos, UAE ha endurecido muchísimo la carrera y al final, Pogacar no es que no haya conseguido irse o sí lo ha conseguido, pero lo han cerrado el hueco. Y eso es lo que quiero hablar, ¿no? Sobre todo el primer ataque de Tai Pogacar, como todos sus rivales, ¿no? O la mayoría de rivales lo esperan y le siguen. No, al momento que ataca Pogacar tiene a los máximos favoritos a su rueda y no le supone un mayor esfuerzo marcharse. Pero el segundo ataque, y ahí es donde viene la genialidad de Tai Pogacar y ahí es donde para mí es lo grandísimo que es como corredor y la grandeza suya de saber improvisar, ¿no? De ver que si el primer ataque nos ha salido entiende por qué, sabe que no ha sido capaz en esas rampas relativamente flojas, si a una velocidad era muy alta, distanciarse de sus corredores porque los tenía ya controlándole muy a rueda. Entonces lo que hace Tai Pogacar es provocar un parón, después de este ataque descolocar, descolocarse él también y el momento en el que no tiene a ninguno de sus favoritos a rueda es cuando lanza segundo ataque. Este sí, que da fruto, este sí, que consigue marcharse. Sin embargo, pues tiene a un rival como Matthew Vanderpool que consigue cerrar el hueco y a él se le suman otros corredores como Pitcock que luego en la bajada, pues al final entran corredores por detrás, ¿no? Ese grupo de favoritos que llega al Villaroma de San Remo. Por tanto, el plan bueno, sí, acertado, entre comillas, pero la genialidad yo creo que estaba por encima de ese plan de Tai Pogacar, de saber leer el momento y conseguir, a pesar de todo, distanciar a sus rivales. No le sale la jugada y fijaos que al final, a pesar de que no le saliese la jugada, el sprint final de Tai Pogacar es muy bueno, ¿no? Consigue una tercera plaza muy meritoria con corredores muy rápidos, incluso batiendo a gente como Pedersen, que para muchos favorito para ganar la carrera. Por tanto, ahora nos preguntamos, ¿no? Y quiero hacer esa pregunta también a vosotros. ¿Tai Pogacar para ganar San Remo realmente tiene que irse solo? Y desde mi punto de vista, no. Puede jugar otro tipo de baza, puede jugar perfectamente, si bien sí endurecer la carrera, pero no tener que ser él el que realmente busque el irse solo de cara al final, ¿no? Que busque ese movimiento desde otros corredores. Lo que es cierto es que si él es el que lanza ese ataque en la parte final del pollo, evita tener que controlar o que otros corredores sorprendan, ¿no? Porque ya es él el que va en cabeza y al final, pues, evita esos ataques que también podrían llevarse la victoria, como lo han hecho en otras ocasiones. Bueno, pues ahora ya hemos hablado de Pogacar. Y yo creo que es merecidísimo hablar del ganador Jasper Philipsen. Y es alguien con el que, bueno, veníamos hablando de la Tierra Aerático, muchísimo de él en las retransmisiones de Eurosport, por lo fuerte que venía, lo gran corredor que es. Y, en concreto, a mí me sorprendió cómo una vez terminada esa trino aerático, que recordemos, fue disputadísima, a una velocidad media altísima, incluso la última etapa, Jasper Philipsen, pues, coge un vuelo para ir a Bélgica, su país, ¿no? No sé si es donde ha regresado, ¿no? Pero, bueno, su país, para, digamos, que regresa a casa Jasper Philipsen y disputa el miércoles la Nóquere Curse, ¿no? Termina la Nóquere Curse, que hace podio ahí también, segundo detrás de Tim Merlier, no consigue batir a Tim Merlier y le preguntan, una vez acabada la carrera, sobre San Remo. Y él ya está centrado en San Remo, ya comenta sobre las posibilidades de carrera que pueda haber y sobre todas las opciones que tiene con Van Der Poel. Pero una cosa que a mí me sorprende muchísimo es que ese mismo día que acaba la Nóquere Curse, a las 10 de la noche, él tiene que viajar hacia la mirada en San Remo. Fijaos la preparación perfecta que ha hecho Philipsen de cara a esta carrera, ¿no? Hace ese terreno atlético, vuelve a casa, está en un entorno conocido, por así decirlo, y ese mismo día corre una carrera, que es el miércoles, de preparación perfecta para llegar a la San Remo en muy buena condición, en forma... ¿Se le vio mucho a Philipsen en San Remo? No. Justo en el momento que se le tenía que ver, que era en ese sprint final. El sprint final que se debate sobre todo mucho, se tiene que pelear, entre comillas, con Michael Matthews. Y ahí es otra de las finalidades que quiero destacar de esta carrera. Michael Matthews es el momento que lanza el sprint y fijaos que pierde la carrera por muy poquito respecto a Philipsen. Es cierto que le incomoda, que le cierra un poco a Philipsen. Y ahí, en ese movimiento, tiene esa lectura, ¿no? De buen corredor que es, que le vuelve a abrir la puerta, ¿no? Yo creo que él es consciente que, al final, no es una maniobra muy deportiva y opta por esa deportividad de corredor que tiene Michael Matthews, a pesar de ser velocista y todos los pesares, ¿no? Que siempre piensas que un velocista no va, quizá, a entorpecer de otra manera. Pero no, él sí que le sigue abriendo la puerta y deja que, al final, sea el hombre más rápido el que gane, que no sea por cerrar o por impedir que ese sprint lanzado ya de Philipsen le sobrepase la línea de meta. Por lo tanto, para concluir ya, pues bueno, esas son mis lecturas de este primer gran monumento de la temporada. Táctica de Pogacar, táctica de Alpecin, y fijaos que no ha hablado de Matthew Van Der Poel, que debería hacerlo, porque al final Van Der Poel es el que cobra gran protagonismo en todo esto, porque es el que cierra, el que hace la bajada con calma, el que prepara el sprint a Philipsen, el que cierra esos huecos, el que controla la carrera en esa parte final, sacrificándose por su compañero. Pero creo que hay que darle más crédito a gente como Philipsen, que al final, él dijo, es que es de los pocos, o el poco monumento que pueda ganar. Yo creo que no, que Philipsen tiene incluso una Paris-Roubaix. Puede perfectamente ganar un tipo, una carrera de ese estilo, y esperemos porque para mí es un corredorazo. Por lo tanto, genialidad de Pogacar, genialidad de Philipsen y de su equipo, y la deportividad de alguien como Michael Matthews, serían tres puntos a destacar de esta carrera, a los tres, en el merecidísimo poder de Milan-Sanremo. Y con esa carrera, bueno, que acaba siendo tan difícil de conseguir, y en la que tanto se habla en las previas, se estudian un montón de opciones, pero al final, pues te das cuenta que tienes que estar muy al final, llegar y ser creativo, ser un poquito como Pogacar, ver la manera en la que se puede ganar. No la salida de esta vez, esperemos que algún día consiga ganar a Sanremo, porque tiene una en sus piernas. Gracias por el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.